Real hasta la muerte Encuentro en la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los días, todas las noches quiere Vicky siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le teteo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja de ese muño en esa huel Y lo echa en la hoja y fuma en mi cama Me hace que coja, se la ha hecho en la negra O se la ha hecho en la boca y una viola Baby, ponte porno, baby, ponte porno Un trotito caliente como un horno Me tiro dinero pa' que me des de todo Bebecita contigo usa porno Baby, ponte porno, baby, ponte porno Un trotito caliente como un horno Baby, ponte porno, baby, ponte porno Baby, ponte porno, eh, eh Baby, yo te quito los cuquitos Tú tienes ese trotito prestadito Baby, mi bicho a ti te pone loca Y mientras te viene tú siempre te toca Y yo te lo meto y me redo en tus piernas Tus piernas en mi hombro y te tengo abierta Mi bicho es entre ti, escóndelo Llámame mi lengua y trátelo Brrrr Cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita que todos los dito a la noche Quiere bicho y siempre llama Y ella se pone bellaca cuando le teteo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja de ese moño en esa huele Y lo echo en la hoja y fuma en mi cama Me hace que coja Se la echo en la negra O se la echo en la boca y una gola Baby, ponte porno Baby, ponte porno Tu trotito es caliente como un horno Me tiro dinero pa' que me des de todo Si estás contigo, usa porno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Tu trotito es caliente como un horno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Eh, eh Maradime los Biff Anuel Rap Gees Rejala hasta la muerte de ti Mati no hay nadie, baby Maradime los Biff Brrrr Pero esto es fácil Rejala hasta la muerte Besita Besita Brrrrante